En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y del Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver el cuarto capítulo de la caridad y ahora es el tema del orden de la caridad. Porque hay un orden, no se llama... todas las cosas que vimos en las charlas anteriores que son amables, que deben ser amadas por la caridad, bueno, tienen un orden. Algunas merecen ser amadas más que otras. Algunas que tienen prioridad y otras, posteridad. Habíamos dicho que a Dios lo amamos por sí mismo, porque tenemos que amar a Dios, a nosotros y al prójimo. A Dios por sí mismo y a nosotros y al prójimo por Dios. Entonces ahí ya queda claro que hay un orden. Vale. Entonces, vamos en primer lugar al punto número uno, la prioridad universal del amor de Dios, que tenemos aquí. Esta prioridad universal. Prioridad del amor de Dios sobre el del prójimo. Esto que vamos a ver ahora es muy simple, lo hemos aprendido en catecismo, pero al menos para repasarlo un poco. Entonces, prioridad del amor de Dios sobre el del prójimo. Evidentemente que tengo que amar a Dios antes que al prójimo, porque es cierto, aclaro, que algunas personas por la cercanía que tienen con nosotros, porque son nuestros parientes, mamá, papá, esposo, esposa, hijos, etc. Como que llaman más a nuestros afectos y tenemos un afecto más vivo a Dios. Pero al menos a pesar de eso, tenemos que amar más a Dios, evidentemente. Primero y principalmente. Porque en Él se da como esa razón de caridad. O sea, ¿por qué hay caridad? ¿Por qué amamos con amor de caridad? Bueno, ese porqué que lo vimos en las charlas anteriores, en Dios se da primero y principalmente. Y no en una criatura, no en un ser querido. Además que el amor de amistad se funda en el bien común. Y el bien común mayor lo tiene Dios, porque Dios es la bienaventuranza para todos, para todos los hombres. Entonces, como en Él se da ese bien común mayor, a Él lo debemos amar más que a todas las cosas. Entonces, la Sagrada Escritura lo dice clarísimamente Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Sí, con toda tu fuerza y con todo lo que puedas. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Segundo, al prójimo como a ti mismo. Entonces, el primero mira a Dios, el segundo a uno mismo y al prójimo. Y eso nos abre las puertas a este segundo punto, el amor de Dios al de sí mismo. Si lo comparamos al de Dios y el amor a nosotros mismos, evidentemente acá también se da la superioridad del amor primero a Dios. Entonces, primer punto, vimos la prioridad del amor a Dios respecto al prójimo. O sea, primero debemos amar a Dios antes que al prójimo. Segundo punto, vemos que primero debemos amar a Dios antes que a nosotros mismos, porque ese a nosotros mismos lo cita también Jesús en ese texto que leí recién. Entonces, nos sirve de analogía en esto lo del plano natural. ¿Qué significa esto del plano natural? En el plano natural también las cosas, aunque sean instintivamente, aman más al todo que a la parte. Dicho de otra manera, cada cosa se ama como es. Cada cosa significa cada ser humano, cada ángel, cada animal. Cada cosa se ama como es. ¿Y cómo soy yo? ¿O qué soy yo? Yo soy una parte del todo. Entonces, me amo en cuanto parte. Y al resto, al todo, lo amo mucho más porque es el todo. Entonces, a mí me amo en cuanto a una parte que está al servicio del todo. Insisto, eso aunque sea instintivamente, porque casi nadie lo piensa así explícitamente como lo estamos diciendo. Pero eso es una cuestión natural. Eso, repito, instintivo. Hay un amor primero al todo antes que a la parte. Y así en el plano natural también amamos primero a Dios, que es el todo, y después a la parte. Esto lo encontramos, lo podemos ver demostrado, incluso con algunos ejemplos, en el instinto de conservación individual, en el instinto de conservación social. En el primero, por ejemplo, si viene alguien a pegarme o a agredirme, tal vez yo hago así, con la mano, para defenderme, para cuidarme, aunque me quiebre la mano, aunque la mano se vea herida y golpeada, pero la mano se expone y sufre en bien del todo, para proteger al todo. Y en el orden social también se ve, por ejemplo, una mamá que es capaz de dar su vida por su hijo, un buen ciudadano, un buen hombre que es capaz de dar su vida por la patria, se expone por el bien del todo. Dice santo Tomás, Siendo pues Dios el bien universal bajo el cual está contenido el ángel y el hombre y toda criatura, porque Dios es el bien máximo y debajo de Dios están todas las otras criaturas, todos los otros bienes, puesto que toda criatura en lo que es, es de Dios, o sea, tiene el ser en cuanto Dios se lo da, si tiene lo que es, es de Dios, o sea, le pertenece a Dios, Dios le da al ser y entonces Dios es el propietario, se sigue que por natural amor, natural, no estamos hablando de la gracia, de las virtudes, no, en el orden natural, por natural amor, también el ángel y el hombre aman más y principalmente a Dios que a sí mismo. Insisto, aunque nunca se lo piensa, aunque en la práctica se obre de modo aparentemente contrario, etc., pero instintivamente hay esa tendencia. Bueno, eso es en el plano natural. En el plano sobrenatural es mucho más claro, más evidente, porque es lo que nosotros hemos aprendido con la fe. El hombre con la caridad debe amar más a Dios, bien común de todos, dice santo Tomás, que a sí mismo, más a Dios, que es el bien común para todos, para todos, que a sí mismo. Bueno, pues la bienaventuranza está en Dios, el gozo, la salvación, la vida eterna, la felicidad, está en Dios, pues la bienaventuranza está en Dios como en principio común y frontal de cuantos la participan. O sea, principio común significa que es una aventuranza que se extiende a todos los hombres, a todos los seres racionales, a todos los ángeles también, y frontal en cuanto que es la fuente de toda esa felicidad eterna y de ese bien común para todos. De ahí que decíamos al inicio de que el hombre se ama a sí mismo, pero no por sí mismo, sino en Dios y para Dios. Es que el verdadero bien humano es siempre dependiente de Dios, porque el bien máximo mío va a ser en Dios. Entonces, si me amo a mí mismo bien es porque primero amo a Dios por sobre todas las cosas. Bueno, entonces, esa es la prioridad de Dios, el amor de Dios por sobre el prójimo y por sobre uno mismo. Vamos ahora a la prioridad del amor a sí mismo sobre el amor al prójimo, que a simple vista suena un poco extraño. La prioridad del amor... La prioridad viene de primero, ¿no? O sea, primero tengo que amarme a mí mismo antes que al prójimo. Y ahora vamos a ver esto. El primer punto, el hombre tiene que amar primero su propio bien espiritual antes que al prójimo. Por supuesto, estamos hablando de un amor de caridad, no de un amor cualquiera, no de un amor humano, no de un amor sensual, no de un amor carnal, sino que es el amor de caridad. Entonces, en ese sentido, el hombre se debe mayor amor a sí mismo que al prójimo, porque la caridad es una amistad fundada en la bienaventuranza divina. Y entonces, lo que dije hace dos minutos, Dios que posee esa bienaventuranza, que es la fuente de esa bienaventuranza, yo mismo que tomo parte de esa bienaventuranza por la gracia, soy un participante, un partícipe de eso, y en tercer lugar, el prójimo que está asociado a mí en ese tomar parte de la gracia, en ese ser partícipe de la bienaventuranza, de la gloria eterna. Es un asociado, está conmigo. Ahora bien, esto es algo que también ya hemos comentado en otras charlitas. ¿Con quién tengo más unidad? ¿Con el prójimo o conmigo mismo? Evidentemente conmigo mismo, porque tengo identidad, soy uno. Hay unidad absoluta. Entonces, me debo mayor amor a mí mismo, me debo mayor amor a mí mismo, en el orden espiritual, por supuesto, que al prójimo, porque estoy primero unido a mí mismo, y después con el prójimo. Ahora, hay una especie de objeción a esto que estoy diciendo, que es un texto que trae el apóstol San Pablo en la Carta a los Romanos, que dice, Desearía ser yo mismo anatema, anatema de maldito, como expulsado de la gloria de Dios, desearía ser yo mismo anatema separado de Cristo por mis hermanos, los de mi raza según la carne. O sea, preferiría yo renunciar a la bienaventuranza con tal de que mis hermanos se salven. Entonces, ¿cómo es? Ahí da la sensación que San Pablo se ama más al prójimo que a sí mismo, por esa expresión. Bueno, los comentadores dicen que, En realidad, es un deseo que, si lo expresa como deseo San Pablo, es un deseo que es irrealizable, porque no se puede, porque el amor no puede amar de esa manera, sería un desorden, no se puede, impracticable. Y después que dicen ellos que en realidad no es ni deseo de San Pablo, no es que San Pablo desee separarse de Dios para siempre, por la salvación de los demás, sino que es una expresión así, como exagerada, para mostrar con qué demencia San Pablo amaba a sus hermanos, con qué celo, con qué caridad los amaba, y quería la salvación de ellos. Hay una expresión semejante, se quiere también en Moisés, según el libro del Éxodo. Dice, Se volvió Moisés donde Yahvé y dijo, Ay, este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un dios de oro, con todo, si te dignas perdonar su pecado, etc. Y si no, si no te digna perdonar su pecado, bórrame del libro que has escrito. O sea, sácame a mí de la bienaventuranza eterna, si no quieres perdonar el pecado de este pueblo. Es como que Moisés también estaría pidiendo lo mismo que San Pablo. Pero, evidentemente, son expresiones propias de aquellos que han tenido una caridad gigantesca y han buscado con tanto ardor la salvación de los otros, que, bueno, son expresiones exageradas, pero que en estricto rigor no quieren decir eso. San Pablo no quiere decir, Apártame de Cristo, si Cristo era el amor de su vida, es imposible. Una aclaración, nada más, respecto a Jesucristo y a la Virgen María, porque estoy diciendo, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos, tenemos obligación de amar nuestro bien espiritual antes que al prójimo. Estoy diciendo eso. Pero en el caso de Jesucristo, en cuanto hombre, no en cuanto Dios, sino en cuanto hombre, en el caso de Jesucristo en cuanto hombre, y de la Virgen María, son dos casos muy peculiares, evidentemente, son casos muy especiales, y entonces Cristo, por ser nuestro Redentor, la Virgen por ser Madre Universal, Madre espiritual de todos, ellos son coprincipio universal de la vida de la gracia, de la vida divina en nosotros. Por ellos tenemos la vida divina, en distintos órdenes, Cristo en cuanto Redentor, la Virgen Madre, el Redentor, Corredentora. Entonces, a ellos sí debemos amarlos antes que a nosotros mismos. A Cristo en cuanto hombre, en cuanto Dios es evidente, ya lo vimos. Pero en cuanto hombre, también tenemos que amarlo más que a nosotros mismos, y a la Virgen María. Bueno, el punto número dos, mayor amor al bien espiritual del prójimo que al propio corporal. esta es una aclaración a lo que dijimos recién. Dije que primero debemos amarnos a nosotros antes que al prójimo. Pero, pero, con una salvedad, primero tengo que amar el bien espiritual del prójimo antes que mi bien corporal. Porque el alma del prójimo ha sido creada para la bienaventuranza eterna. Y, por lo tanto, merece un amor mayor que mi propio cuerpo. Porque mi cuerpo no ha sido creado para la bienaventuranza eterna en sí mismo, sino que el cuerpo, Dios mediante, va a participar de la bienaventuranza del alma. Bienaventuranza que va a redundar, va a reflejarse también en el cuerpo. Pero el objeto principal de la bienaventuranza no es el cuerpo, es el alma. Entonces, el alma del prójimo es más importante que mi cuerpo. En consecuencia, tengo que amar más el bien espiritual del prójimo que mi propio cuerpo. Santo Tomás dice, en el cielo, esto es muy interesante, nos será más íntima el alma de los otros bienaventurados que nuestro propio cuerpo. Tendremos una unión más íntima con los otros que se han salvado que con mi propio cuerpo. Impresionante. Pero claro, eso muestra la grandiosidad del alma y la superioridad del alma por sobre encima del cuerpo. Y una aclaración que hace también ahí el santo es que dice, no es exigencia necesaria de la caridad que el hombre exponga su cuerpo para salvar al prójimo, a no ser en el caso que tenga obligación de mirar por su salvación. O sea, no es obligación que yo dé mi vida por la salvación del alma del otro. O sea, que mate mi cuerpo por el bien espiritual del otro. No es obligación. Salvo en los casos que hay una responsabilidad especial, como podría ser, no lo dice así él, pero interpreto el padre respecto a su hijo, que tiene una obligación especial de salvar el alma del hijo. Como sea, dice santo Tomás, si alguno lo hace, quien sea, si se ofrece, ofrece dar su vida por la salvación espiritual de otros, si bien no tiene obligación, en el caso que lo haga, muestra que tiene una caridad perfecta. O sea, no tengo obligación, pero si lo hago, está buenísimo, porque realmente yo tengo una gran caridad. Bueno, vamos al anteúltimo punto, el orden del amor al prójimo en general. Acá se van a usar dos criterios para decir esto, porque, listo, dejamos de lado nosotros mismos, vamos a pensar solo en el prójimo ahora. Para amar al prójimo, no los amo a todos iguales. Yo tengo diez personas enfrente mío, diez personas que son mi prójimo, no los amo a todos por igual, algunos los amo más que a otros. ¿Cuál es el criterio? Primero, es un criterio objetivo o teórico, como se lo quiera llamar, que es la cercanía que ese prójimo tiene respecto a Dios, es decir, su santidad. A mayor santidad que tenga el prójimo, tengo más obligación de amarlo. El segundo criterio es el criterio subjetivo o intensivo, que es la cercanía de ese prójimo para conmigo. Primero dijimos la cercanía del prójimo para con Dios. El segundo es la cercanía del prójimo para conmigo. A mayor cercanía conmigo lo amo más intensamente o desde el punto de vista subjetivo, desde el punto de vista mío, del sujeto que ama, lo amo más. Y entonces, ¿se puede poner una regla? ¿A quién debo amar más que a otros? Muchas veces no se puede poner reglas. Porque si bien la teoría, uno dice, bueno, a los santos habría que amarlo más porque son más cercanos a Dios, etcétera, el amor subjetivo, el amor que tengo con mis amigos, con familiares, es algo, si es lícito y si está ordenado, y bueno, es un amor totalmente también bueno. Entonces, para el corazón no hay razones muchas veces, ¿no? Entonces, no se puede poner todas reglas y lógicas al corazón. El corazón ama a veces como quiere, por supuesto, siempre y cuando esté dentro de los amores santificantes, no desórdenes. Entonces, a la hora de ver todas estas relaciones acá, vamos a estar jugando todo el tiempo con eso. Si es el amor objetivo o la teoría, bueno, debería amar más, pero en la práctica subjetivamente el amor intensivo puede ser que sea mayor para con este otro. Siempre se explica de esa manera. Bueno, entonces, entre los mejores y los más allegados, ya más o menos di una respuesta a esto, más o menos. Ya lo dije un poco, pero algunos principios generales para resumirlo. Los mejores son los más santos, a eso nos referimos. Entonces, a los más santos se les debe un mayor amor objetivo porque objetivamente, o sea, teóricamente, es evidente que ellos merecen, son más amables, son un objeto que merece más amor de mi parte porque son más cercanos a Dios, porque se parecen más a Dios, porque son fieles, porque son más amables. Entonces, hay mayores razones para que los ame a ellos que tal vez, no sé, a mi papá o mi mamá que puede ser menos santos que ellos. Pero los más allegados a nosotros a veces encontramos razones más personales, más íntimas, más subjetivas, y entonces nos establecen un lazo de unidad más grande, no sé cuándo, por ejemplo, estaba vivo todavía San Juan Pablo II y uno dice, bueno, uno sabía ya en el último tiempo de San Juan Pablo que era un gran santo, pero quizás uno sin cometer ningún pecado, nada, uno amaba y de hecho así sucede, tal vez mucho más a un amigo suyo que a San Juan Pablo II, aunque San Juan Pablo II objetivamente mereciese ser más amado, pero en la práctica tengo mucha mucha comunión, mucha intimidad, muchos lazos que me unen con mi amigo, con quien comparto un montón de cosas. Entonces, bueno, es así, esa es la división. En el orden dice de los consanguíneos, o sea, hay los lazos de sangre por un lado y de amistad, los allegados, ¿a quién tengo que amar más? ¿A mis familiares o a mis amigos? Y bueno, acá también algo evidente, a los familiares que hay una relación con natural, sanguínea y por lo tanto, también una aclaración, hay una relación más estable, normalmente es así, es una relación mucho más estable que con los allegados, con los amigos, a ellos les debo un amor objetivamente mayor, teóricamente mayor y por lo tanto mayor solicitud de mi parte para socorrerlos en sus necesidades si es que así fue, etc. Sin embargo, por ciertas afinidades, por un montón de cosas en común, puede ser el amor a mis allegados puede ser más grande que el amor a un familiar. Puedo amar más a un amigo mío que a un primo mío, evidentemente. más aún si la amistad es espiritual, como sea tal vez, no sé, en dos jóvenes que se conocen en la parroquia y los dos se ayudan mutuamente para ser santos, en dos misioneros que se ayudan también y que con sus propios ejemplos se van alentando uno al otro, en lo que es la paternidad espiritual y el discipulado, esas divinidades espirituales que son muy intensas y muy superiores, muy superiores al orden meramente natural y sanguíneo, ¿no? Bueno, entre los mismos familiares también hay diferencia, evidentemente, y que se pueden aplicar algunos criterios generales que van a cambiar después de acuerdo a infinidad de situaciones, pero decimos algunos, algunos criterios generales. Objetivamente, objetivamente también, acuérdense de eso, ¿no? En la teoría debo amar más a mis papás que a mis hijos si es que tengo hijos. No sé qué extraño, pero sí, es así. Debo amar más a mis papás que a mis hijos porque a mis papás les debo más les debo más que a mis hijos y de hecho mis papás representan a Dios porque Dios es el principio y origen de todo y mis papás son el principio y origen mío, cosa que no se da con mis hijos. entonces ellos en eso tienen una función más cercana a la de Dios. Por eso es que objetivamente tengo que amar más a mis papás que a mis hijos. En la práctica el amor intensivo subjetivo normalmente es distinto porque normalmente el hombre ama más a sus propios hijos que a sus padres. Ama más a quien ha engendrado que a quienes lo han engendrado. También respecto al amor que tengo que tener a papá y a mamá ahí es igual objetivamente es igual porque los dos me han engendrado pero en el orden también subjetivo intensivo vivencial como quiera llamárselo a veces uno ama más a uno que al otro y en esa escala así teórica de valores también se debe mayor amor a los papás que a los esposos que a los cónyuges por el mismo principio que dije recién pero también también después ese amor subjetivo intensivo normalmente es mayor entre los esposos que de los esposos respecto a los papás al menos en un buen matrimonio normalmente el amor intensivo es mayor entre los esposos que lo que tienen los esposos respecto a sus papás cumpliendo así aquello del génesis serán los dos una sola carne vamos al último el amor entre nuestros bienhechores y nuestros beneficiados así que ¿debo amar más a mi bienhechor o a mi beneficiado a quien yo estoy ayudando? ¿a quien me ayuda a mí o a quien yo estoy ayudando? objetivamente a quien me ayuda a mí por supuesto a él le debo mayor amor porque su función es más importante eso hay un gesto de bondad más grande etc pero muchas veces el amor de la persona es mayor o más intenso es más intenso para con el beneficiado a quien uno está ayudando porque lo considera como parte de uno como propiedad de uno porque el amor es más activo porque soy yo el que estoy ayudando en cambio respecto a mi bienhechor mi amor es más pasivo yo recibo en fin porque al beneficiado implica más trabajo para mí más sacrificio y generalmente se dice que hay más amor donde más sacrificio hay último punto el orden de la caridad en el cielo bueno también los santos ahora los que están en el cielo ¿tiene algún orden? sí el primero como es evidente en todas partes lo primero Dios el primero que se ama por sobre todas las cosas como es obvio después objetivamente se amará más a los más santos porque Dios ama más a los más santos Dios ama de modo distinto y a los más santos los ama más entonces por la justicia divina yo tengo que acomodarme a ese amor de Dios y amar como Dios ama sin embargo subjetivamente me voy a amar más a mí mismo que a los santos porque por lo que hablábamos hace un rato porque uno tiene una unión e intimidad con uno mismo mayor evidentemente que la que tengo con los santos entonces intensamente me voy a amar más a mí mismo acá acuérdense esto es objetivo y esto es subjetivo objetivamente debo amar más son más amables los santos que yo mismo intensivamente tengo esa unión que me convierte en una unidad en mí mismo por la cual yo me amo más a mí mismo porque es la unión entre el amado y el amante en este caso soy el amado y el amante soy yo entonces es una unión muy íntima y después entre los prójimos serán más amados en absoluto o sea tanto objetivamente como subjetivamente o intensivamente así en absoluto en absoluto en absoluto serán más amados entre los prójimos dejando de lado en mi caso dejando de lado a mí mismo entre los prójimos siempre serán más amados lo que dijimos recién acá los santos los más perfectos los más buenos los que tengan mucha más proximidad con Dios porque al estar más próximos a Dios están ellos también más próximos a todos nosotros los que estamos en el cielo y fíjense que estoy diciendo incluso en el plano intensivo en el plano subjetivo si acá en esta vida santamente amo más a un amigo que a cualquier otro o a papá o a mamá o a un hijo en el cielo no voy a amar más a los santos más grandes que a este hijo o a papá o a mamá o a quien sea claro que igual los vínculos que yo he tenido en esta vida los sanos y legales vínculos que tengo en esta vida de familiares de amistad etcétera en el cielo se van a conservar y no solo se van a conservar sino que se van a perfeccionar también pero manteniendo ese orden los más santos además que en el cielo se perfeccionen igual los más santos van a ser más amados muchos más amados que a quienes amo con toda mi fuerza ahora aquí en esta vida bueno esto nos da entonces ahí lo último eso los allegados de este mundo que va a pasar es el último que dije nos da una idea entonces de cómo qué orden tiene esta virtud porque tiene un orden en esta vida y la tiene incluso también en el cielo porque todo lo que Dios hace todo lo que Dios hace es perfecto la caridad de la virtud más hermosa más grande más perfecta entonces tiene un orden también la caridad tiene un orden no se ama a todos por igual y entonces acá mostramos y viene esquemática rápidamente algo de ese orden bueno casi justo la media hora falta un minuto hasta aquí llegamos entonces con esta charlita en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo del Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén